Música Hola familia, hoy vamos a hacer una riquísima tarta de almendras ¿Veis? Necesitamos almendras crudas Esta tarta no lleva absolutamente nada de harina Así que es apto para celíacos Así que vamos a necesitar 250 gramos de almendras crudas Que son dos paquetitos de estos ¿Veis? Vamos a necesitar 200 gramos de azúcar 4 huevos Medio sobre de levadura royal Y luego para untar en el molde Vamos a necesitar aceite y harina Si sois celíacos os saltáis este paso ¿De acuerdo? No es necesario la harina Solamente le ponéis aceite Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer Es coger nuestra almendra Ponerla en nuestra picadora Y picarla que se quede un granulito pequeño Bueno, pues una vez picada la pasamos a un bol Le vamos a añadir los huevos Y este es el último Son cuatro Le vamos a añadir el medio sobre de levadura royal Y le vamos a añadir nuestros 200 gramos de azúcar Bueno, pues esto Vamos a batirlo Todo lo bien que podamos Es una masa espesa Porque si os dais cuenta Esta masa no lleva absolutamente nada de líquido Así que vamos a trabajarla todo lo bien que podamos Bueno, pues nuestra masa está ya perfectamente Mira, un molde bajito de unos 28 centímetros de diámetro Lo vamos ahora a impregnar de aceite Le ponemos un poquito Y con una brochita Lo vamos a distribuir por todo el molde Así, perfecto Bueno, no he dicho que el molde es desmoldable Bueno, y ahora lo espolvoreamos de harina Si no tenemos problemas con la harina Si sois celíacos podéis pasar perfectamente sin él Que ya con el aceite nuestra masa no se nos va a pegar Bueno, pues ahora volcamos nuestra masa en el molde Yo mi horno lo tengo ya puesto precalentado A 180 grados El calor solo por abajo, ¿de acuerdo? Así que vamos a poner toda nuestra masa La vamos a distribuir ahora bien por todo nuestro molde Así veis Bueno, pues lo vamos a tener aproximadamente 20-25 minutos Fijaos, yo lo tengo metido en el horno Lo vamos a dejar como bien lo he dicho Unos 25 minutos A los 25 minutos vamos a pinchar A ver si nuestra masa está Bueno, después de 25 minutos Pincho Sale perfectamente limpia O sea, que esto ya lo tenemos Bueno, pues retiramos del horno Espolvoreamos de azúcar glass De acuerdo Y ya, pues solamente nos queda Dejar que enfríe nuestra tarta Una vez que se enfríe Los vamos a desmoldar Bueno, pues fijaos Ya la tengo desmoldada Ahora vamos a cortar un trozo Para que veáis el corte Y aquí la tenemos Fijaos que pinta más rica Es simplemente almendra Azúcar y huevo Exquisita Os recomiendo que la probéis Que os va a encantar Bueno, pues hasta la próxima ¡Gracias!